¡Suscríbete al canal! ¡Fuertes aplausos! ¡Impresionante! Mira qué rápido Este es el queque más rápido De la historia de televisión Hecho con nuestras manos Mira qué consistencia Espectacular Mira ¡Qué quiera! ¡Pómeto un quequito! Este te lo deseo con mucho cariño Para toda la productora Así que fuertes aplausos ¡Fuertes aplausos! Ya estamos casi casi Estamos casi casi Usted le puede echar al quequito manjar ¡Uy frutilla! Mirá, tan o merengue Todo lo que tú quieras Esa es salsa, merengue Sí, de hecho Mi mamá en la casa Le parte aquí por la mitad Y hace como que fuera un bizcocho ¡Sí! Pero como este no tiene consistencia de bizcocho Sino de quequito Queda rico Está genial Entonces por eso es súper importante Que usted lo pueda rellenar también Yo me como por ejemplo El queque con mantequilla Es medio raro Pero yo le echo mantequilla El queque Esto también a otros amigos Que le echan palca Así raro, ¿no? Pero a mí me encanta Quiero contarte que todo esto lo hicimos Para que Es como un ejemplo Pero quiero contarte de que El queque tú lo puedes rellenar Con todo lo que tú quieres Con la vida de tu vida Puedes rellenarlo Con maravillas De Dios Cuando Dios está en tu corazón Comienzas a llenar tu vida De amor De ingredientes Y eso es lo que les da Ingredientes en tu vida ¡Embriño tu vida! ¡Hace algo! Es maravilloso Maravilloso Estamos felices Gracias por todos los comentarios de hoy Sí, estamos con ustedes Sí, estamos muy felices Deseamos que este lunes feriado Haya sido un lunes bendecido Quizás en la mañana No empezó bien Porque puede que los días No empiecen bien, ¿cierto? Sí Que el pie haya sido el izquierdo Y no el derecho Pero no tiene por qué terminar así Así que sería muy bueno Hoy día que Estás junto a tu esposita Con esta música de adoración Que me encanta Te quiero adorar Y cantarte, Señor Aleluya Rima, maché Coro, barabashida Ay, coro, barabashida No, no Pero póngale de nuevo Póngale de nuevo Porque me encanta No, no Hablando en serio Fuera de bromas Puede que el día de hoy Ha comenzado bien Así que Qué lindo que podamos terminarlo De la mejor manera Si estuviste discutiendo Con tu esposa Con tu esposo Sería muy lindo Que ahora se reconciliaran Los dos, ¿no? Si estuviste peleando Con tus hijos O con tus hijas Sería muy lindo Que esta noche se honraran Compartieran Llamaran al chinito Con mi chino Ay, Fabiola Me quiero reconciliar contigo hoy día Sería muy lindo Que compartieran en familia Porque siempre mostramos Lo mejor delante de los demás Y no tenemos familia muy unida Así que sería muy lindo Que tomaran este mensaje de hoy Deja Que Dios te cocine Y que cocine tu familia también ¿Cierto? Cómete un quequito con ellos Comparte Lo que tengas en la casa Siempre es motivo de alegría Así que Disfruta Ve La programación otra vez Sería muy lindo Que también pudiesen orar ¿Cierto? Muy lindo Es muy lindo Cuando Jesús Toca a la familia Es una tremenda bendición Por eso Ya que nos estamos despidiendo Sería maravilloso Que pudieras abrazar A tus seres amados Que pudieras pedirte perdón Con alguien Que quizás No te has pedido perdón Sería muy lindo Que te reconciliaras Y vivieras tus últimos Como Que vivieras tus días Como si fuesen los últimos ¿No? Y no hay cosa más rica Que le chile Manjar en la boca a tu señora Y la agarré a besos Repárate Fabi Llevo un kilo de manjar Saludos a todas las regiones Que nos vieron Recuerde Puedes verlo por Youtube Todos los lunes 20-30 horas A través de Franco Figueroa Oficial Dale like Para que te llegue La notificación Todos los miércoles Por Youtube Micro mensaje Y todos los fines de semana Viajando por distintas ciudades Del país Para predicar el mensaje Gracias por ver el video